cómo están ustedes vamos a continuar con jugando a celda tiers of the kingdom me estoy preparando estoy buscando dónde está el joy con drift joy con derecho joy con izquierdo para acá para encendemos la switch y por último vista previa aquí está proyectar visualización acá el problema es que acá me estoy viendo yo y yo no me quiero ver yo yo quiero ver solamente la pantalla ahí está ahí está ahí está está la saco bueno chicos vamos a continuar con esta serie que tenemos de celda tiers of the kingdom espero estén bien nosotros llegamos el día de ayer a este santuario y esto se escucha durísimo no sé si ya se escucha tan duro pero voy a bajarle un poquito de volumen ahí creo que está bueno vamos a ver pasar el tiempo cuando quieras pasar el tiempo más rápido y descansa junto a una fogata ok voy a bajarle acá el volumen ahí escucho bien bueno para recordar un poco lo que hicimos añadimos añadimos hicimos escaneamos los amigos y llegamos desde él desde él no se llama santuario de el santuario de oku 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 hasta este santuario que sería el de tímica inicia creo que fue lo último que hicimos llegamos al santuario de inicia ya tengo para escanear los amigos pasó un día entero pasa que a veces no juego tanto y se me dificulta un montón por acá estoy viendo unas piedras estoy viendo un par de cositas que me llaman bastante la atención creo que primero vamos a escanear los amigos vamos a escanearlos aquí abajo en este lugarcito acá que tenemos es lo único que tenemos hasta ahora los amigos y eso vamos a hacer un paseo rápido por los amigos link escaneamos la link rápidamente agarramos las cositas de una fruta aislante un montón de frutas se dé el link ok tenemos que el alquerpúsculo creo que tenemos el alquerpúsculo por dos o no una muy bien muy bien muy bien muy bien ahora hacemos link de twilight princess rápidamente voy a tratar de pasarlo lo más rápido posible plátano bélico ok ahora este otro link que es el link de me lloras más ahí está cayó todo se vino al piso agarramos honguitos 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 acá tenemos al link arquero link arquero que nos da link arquero pescaditos pescaditos una trucha sigilosa un montón de pescaditos de filetes y más cositas vamos con el próximo que es el link de ocarina of time el link de ocarina of time nos da flechas nos da carne 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 y más carne vamos con el próximo link de skyward sword link de skyward sword tenemos esto ya podemos romperlo se nos hace mucho más fácil el de ayer fue todo un reto tenemos al link de awakening uy estuve viendo un vídeo y vi que estaba la armadura de link awakening está muy brutal yo la quiero la necesito pero bueno yo quiero descubrir el juego por mí mismo no quiero que alguien me lo enseñe tela de estampado de huevo mira eso nos ha delingado awakening claro el sueño qué chévere link niño vamos a ver link niño nos da un montón de carne y flechas todas casi todas nos dan flechas cuántas flechas tenemos 170 flechas un montón link jinete rápidamente link jinete nos da un montón de hongos vamos a ver acá tenemos link de wind waker link de wind waker nos dan pescaditos pescaditos muchos pescaditos y acá tenemos link de playing of salda el primer link el de 8 8 bytes casi hay una una pequeña trampa me morí me auto suicide y ahora como sé cuáles de los amigos se guarda creo que queda hasta el último eso significaría que puedo volver a escanear este eso fue muy chistoso cómo me fui a morir ahí este 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 fue el culpable vamos a ver si lo puedo volver a escanear ves si puedo o sea no no hice nada se cayó y se ay dios mio que belleza vamos a voy a probar a ver si puedo escanear el anterior uh pude escanear el anterior no me digas que se borraron todos se borraron todos se borraron todos gente voy a hacerlo muy rápido voy a hacerlo muy rápido se los prometo y cuando pasemos a uno nuevo ahí se los digo cuando pasemos al nuevo ahí se los voy a decir link awakening no puede ser ajá bueno hasta link awakening nos dejó hasta link awakening nos dejó link lobo link lobo link lobo nos da mucha carne tengo ganas de levantar una fogata para a ver tenemos algo de comida si tenemos comida vamos a comernos algo así nos curamos así nos curamos ok seguimos seguimos con el link de celda tears of the kingdom ahí tenemos nos dio un cofrecito hongo luminoso que bueno que nos dará este hongo luminoso será que con eso ya nos hacemos luminosos mira una tela de la túnica del campeón me encanta y tenemos por último un link to link que es como una caricatura bueno esos serían los de link ahora vamos a pasar a los de celda tenemos el primero de celda que era el de celda de the breath of the wild princesa de la calma un montón de cositas allá se nos quedó una zanahoria nos dio un topacio ok pasamos al celda de twilight princess nos dio otras cositas nos dio una campana muda perfecto nos dio un ámbar muy bien vamos con el siguiente que sería este celda de wing waker ya los agarramos todos abrimos el cofre y nos dio un zafiro un zafiro un segundo un segundo a ver acá respondo un mensajito un segundo nada más y tenemos el zafiro ok vamos ahora con celda de el celda y pelícano esto creo que es de skyward sword skyward sword y nos dio otro coso de este un opalo muy bien ahora tenemos a un mario felino que son los invitados mario felino y ahora tenemos un shake un shake muy bien un shake que nos dio hongos y ahora tenemos un ganondorf perfecto abrimos al cofre Y nos da un zafiro Ya cuando bajemos a la superficie Creo que vamos a tener buen dinero Tenemos un Daruk Vamos a ver que nos da un Daruk Nos da un montón de cositas De piedras, pedruscos Y nos da una tela del campeón Corón Muy bien, yo creo que ya las tengo todas Tengo un montón Tengo un montón Bueno, ahora vamos a Utilizar a Urbosa Urbosa Una tela de campeón Gerudo Yo creo que ya casi las completamos Revali Revali, revali, revali Y revali nos dio Uh, se caen, se vuelan, se vuelan, se vuelan Listo Ahora vamos con Vamos con el guardián El guardián que siempre nos da Cajas, cajas y más cajas Cajas, cajas y más cajas Vamos a ver Ahí está Un cangrejo asado Una alumina asada Y Un escudo oxidado También nos sirve Porque tenemos Uno Tenemos dos Ahora Nos queda creo que Uno Ah no, nos quedan dos Nos queda ninfa Ninfa Y luego nos queda Listo Y ahora nos queda Uh Uh Hay un Hay un agujero Ahí Esto no lo había visto Esto no lo había visto Ahí Bueno Ahorita voy a subir Y voy a ver Ahorita voy a bajar Y voy a ver que onda Con ese agujero Eso No lo había visto allí Ok Y nos queda por último El Pocoblin Vamos a utilizar El Pocoblin Nos da más de lo mismo Uh Casi Bueno Guardamos Las Las tarjetitas De Amiibo Esto no sé para qué Listo Chao piedra Vamos a agarrar Una viscera de Bocoblin Bueno Ya eso fueron todos los amigos Vamos A pasar El siguiente santuario Vamos Corre Corre Que pasamos El siguiente santuario Ok Aquí estamos En el santuario nuevo En el nuevo santuario Los monstruos Chuchu explotan Al golpearlos Por No entendí Ok Vamos a ver Aquí apareció Este man Rauru Este mancito Me alegra verte aquí Extiende tu mano Así Así de malandreo Extiende tu mano Me gusta Me gusta Vamos a ver Que nos da Conseguimos Una espada Una espada Que es eso Combinación Habilidad que te permite Combinar un objeto O arma Con el escudo Ya sea equipado O para crear Una nueva versión Si se Deshace la combinación Se perderá El objeto Ok Acá vas a adquirir El poder de combinación Es una habilidad Que me tenés A mi mano derecha Le permitirá Cambiar los objetos Con Tus armas Combinar Perdón Combinar los objetos Con tus armas Y escudos Para hacer que hagan Más potentes Para hacer que se hagan Más potentes Super más potentes Si logras Emplear la combinación Para atravesar El santuario En lo sucedido En lo sucesivo El poder Te pertenecerá Bueno Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Nomás Acá tenemos Una espada Un mandoble oxidado Ok Vamos A Acá Mandoble oxidado Cuanto Tenía ese mandoble oxidado Bueno Vamos a botar Estos que dicen Cuatro Ya se agarramos El mandoble oxidado Y Vamos a Colocar Este es el mayor Pero este está Equipado con una piedra Ahora si me equipo Este Ok Un doble Ok Se supone que acá lo que tenemos que hacer es combinarlo con Una piedra Y Si tenemos una piedra Igual Ajá Y ahora Y ahora vamos a combinar este también ¿Por qué no? Con ZL Con mi escudo Ahora tenemos un escudo con una Ajá Yo pego aquí Ok Ya va Si yo camino hacia acá Con mi escudo No le pasa nada Pero Wow 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 Eso está muy bueno Ok Hay un cofre Yo lo vi Yo lo vi Yo sí lo vi Dame mi cofre Cinco flechitas No nos caen mal Lo tumbé porque lo tenía que tumbar Tumbamos este Tumbamos este otro Aquí hay otra piedra ¿Para qué sirve una piedra? Para nada Ok Fruto Ya va No lo leí Acá dice Fruto que genera calor al sufrir daño Eh Al cocinarlo Sus propiedades estimulantes Permiten ejecutar poderosos ataques Si las Bueno Bueno Ok 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 Perfecto Ahora Vamos a ver Yo estoy todo mojado No Ok Así lo doy hacia arriba Ok Y ahora acá por tipo Potencia de ataque Y acá Usado más a menudo Tenemos Ok Yo imagino que esto debe Dar fuego ¿No? Debe Y se agarra Y agarra el fueguito aquí Y agarra el fueguito aquí Y ya Ahí Ajá Y ahora Agarra mi flecha Uh No llegué a tiempo Jejeje Yo soy muy ahorrativo Ahorro todo Una llave pequeña Se permite abrir puerta Santuario de la luz Ok O sea Y si yo me voy de aquí De este santuario Con 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 Esa llavecita Perfecto Ahora Qué difícil Qué difícil La llave estaba Ahí Ahí Qué bien Cómo se abren Esas puertas Me gusta Me gusta un montón Me gusta mucho A ver aquí arriba No hay nada Por acá Aquí hay unas Escaleritas Perfecto Hay Hay que pelear Contra este Cos Vamos a ver Uh ¿Qué hizo? Bueno Chao Fue muy fácil No solo A solo Arco y flecha Ah Solo Arco y flecha Le gané Le gané Mira acá Qué onda Uh Con espinas No puedo ligar Pero Tengo más espadas Y tengo más cosas A ver Esto me parece Que ya no puedo Porque están ya ¿Ves? Ya no me lo permite Pero Pero Tengo Esto que tengo acá Un palo es menor Y palo es menor Vamos a Vamos a probar Con esta espada Y vamos a meterle Esta cosa Estas espinas ¿Cuánto pega ahora? Uh 10 Le aumento 5 Es decir Si yo le pongo A este de acá También Las espinas También aumenta A 10 Me gusta Bueno Vamos a usar Los de 10 Ahí está Espada y escudo De 10 Voy a Aquí hay Esto Un cuerno Un arco De 5 Vamos a ver Nuestro arco Es menor Mayor Pero tengo Varios de 4 Así que agarramos Este de 5 Y así Los tenemos Más ordenaditos Ok Y este Cuanto Vamos a ver Y me voy a poner La peor espada Que sería Esta de 4 Para ver ¿Ves? Ahí está Vamos a Tirar esto Descartamos Y agarramos Este Ahora tenemos 6 Vamos a agarrar Esta de 10 Ok Aquí necesitamos Uno con piedra Listo Ahora nos pasamos Otra vez A la de 10 Y así es Como completamos Este santuario Chuchuchu Chuchuchu Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Recibe Felicitaciones Por Por haber Llegado A continuación Te otorgamos A la luz Para purificar El mal Señores Sonan ¿Cómo hablarían Los señores Sonan? Ok Recibimos Pero Que bien Tenemos El segundo Poder En nuestras Manos Uh Se desapareció Claro Claro Porque Él tiene Mal En su Brazo Entiendo 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 Que Orbe Luminoso Te concedan La fuerza Muchas gracias Señores Sonan Ahora yo me pregunto Por qué son Dos Siempre aparecen Dos Pero lo único Que vimos Fue a Rauru A Rauru A Rauru A Rauru El Rauru Muy bien Salimos Ayudante Golem Hola Acuerdo Entregarte Algo Que se me había Olvidado Que se te Olvidó Te ruego Lo aceptes Y si No quiero Yo soy La voz Del link Bueno Gracias Está muy bueno Una batería Dispositivo Que se Te entregó Un golem Se acopla Tu cinturón Que sea Más fácil De transportar Para que sea Más fácil De transportar Es el objeto Que te di Es una batería La van a necesitar Para poder Emplear Artefactos Sonan Propios De estas Tierras De todos modos Te meto Me temo Que aquí mismo No hallarás Ninguno Ok Hablo con Un golem Para Que se te Ok Hablo con El golem Que está Detrás De la cueva Para explicarte Los conceptos Músicos Y cómo Funcionan Me parece Confía en que Sabrás aprovechar La batería Que te Bueno Muchas gracias Señor Señor Ah mira Allí hay Unas cuevas Verdad que Iba a entrar A la cueva Y no entré Vamos con Esta espadita Ok Un cofre Que hallaremos En este cofre Flechas Yo quiero Quiero empezar A hacer algo Quiero empezar A marcar A marcar Los puntos Interesantes Ya sea No sé No sé Que sean Los puntos Más interesantes Del juego Esta tierra Pasa que Imagino que Era una sola Tierra Y se quedó Dividida Por todo Ah Verdad que Abajo había También Un Pasadizo Secreto Vamos por aquí Y ahí Está ese hueco Nosotros Llegamos De ahí Uy Uy Llegamos A este hueco De acá Ay 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 Hay otro Cofre Uh Uh Casi me caigo Vamos a ver Que hay en este Cofre Ámbar Bueno Ah Estoy enterándome De algo Estoy enterándome De algo Ok Gracias Vamos a ver Acá Gracias Gracias Graciela Vamos a ver Donde voy a salir Por acá Ah O sea Que había Un pasadizo Ya va Estoy perdido No No estoy perdido Ok Recuerden que nosotros Utilizamos Eh Digamos De aquí Para irnos Para allá Para poder ir Al santuario Que estaba acá Y utilizamos Ese pasadizo Acabo de descubrir Algo Acabo de descubrir Algo Un pasadizo Secreto ¿Eh? ¿No había Algo ahí? Había Algo Hace Un segundo Y ahora Ya no hay Nada Ok La cosa Era Por acá Abajo ¿No? Vamos a volver Por acá Está como Sujetado Por No sé Ni por qué Está sujetado Se ve Muy brutal Muy brutal Bueno Nosotros pasamos Imagínate Pasamos Por todo Lo que es La cascada Del agua Por toda la cascada O sea Arriba de nosotros Hay agua Arriba de nosotros Hay agua Y esto es un pasadizo Como nos engaña En el juego ¿No? Descubrimos Un pasadizo Secreto ¿Ves? Y si Vemos Desde acá Eso nos llevaría Por toda la parte De afuera Hasta acá O sea O sea Que no era necesario Armar el barquito Nosotros acá Ayudamos A unos A unos Colox A encontrarse Me encantan Esos dragones Se parecen A los A los dragones Al dragón Shenlong Shenlong Ok Nosotros ahora Desde acá A donde teníamos Que ir Nosotros salimos De acá Y ahora Deberíamos De ir Hacia El Otro Bueno Deberíamos De ir Hacia donde Este nos mandó Que sería La cueva Vamos a la cueva Y donde está El otro El otro santuario Está Allá arriba A ver Aquí está Ahí está Arriba Ok Bueno Esta es nuestra Siguiente Parada El santuario Ese santuario Ok Uh Pelean Contra ellos Pelean Contra ellos No te lo creo Round Uno Chuchus Contra golems Mira Mira El chuchu Lo va a matar No Pero Yo si Para Yo si El chuchu No Pero yo si Ok Bueno Seguimos El camino Aquí hay algo Que está alumbrando Las ramas De árboles No las necesitamos Si tenemos ya Super armas De piedra Ok Aquí hay algo Hola Señores Y ahí está Un cofre Allí Hola 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 Chao Uh Uh Ahí está Ahí está Me van a matar Vamos a comer Los pescados Pescados Pua Me tumbó Uh Me quedé sin Vamos a usar El de 10 Uh Se prendió Se prendió fuego Se prendió fuego No entendí Cómo se prendió fuego Pero bueno Él se prendió fuego Ok Vamos a agarrar Esto que está acá A ver Que nos conseguimos Esta vez Una hoja De Recluta Ok Vamos a hacer algo Así Y vamos a tirar Esto Gracias por la hoja Del recluta Que Pesa 7 Pega 7 Ok 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 Deberíamos De cocinarnos Algo Aprovechando Que Esta Esa cocina Allí Vamos a Aprovecharla Vamos a ver Que tenemos Para cocinar Nosotros Quisiera que me Pasaran recetas Esas si me pueden Pasar Me pasan Unas buenas Recetas De De que cocinar Por lo menos Ahora igual Dos manzanas Con eso Va bien Que nos dan Dos corazones No Yo no quiero Descansar Vamos a cocinar Tres manzanas A ver que nos dan Tres corazones Ok Podemos Cocinar Pongo Este Cuanto nos da Este medio Así que Los tres Nos van a dar No Me da mucho Vamos a dar Dos Para que nos den Dos corazones Comidas de dos corazones Porque Más No Necesitamos Este nos da Vitalidad Si te damos Dos Cuanto nos da Uno Ok Si le ponemos Cuatro Nos debería dar Dos corazones Correcto Nos tenemos Por acá Podemos hacer Ya solo la carne Ya da Eso Una piecita De pollo Y con eso Ya estamos Para seguir Nuestra aventura Ya cocinamos Un poco Esos pescadotes Mira Pez vivaz No ha cambiado Su apariencia Desde hace mucho Tiempo Remoto Su carne Contiene muchos Nutrientes Y tiene energía Vital Muy bueno Este no lo he visto Nunca Hombre Es para igual Nunca lo vi Ok Ese man Nos mandó A esta cueva Por aquí hay algo No hay nada De aquí Tampoco De acá venimos Bueno Vamos a la cueva Vamos a ver Que encontramos acá Vamos a ver Que nos pueden dar acá Nuevo lugar Cueva del estanque Cueva del estanque ¿Qué es esta? Semilla luminosa Semilla de flor luminosa Que crece En pozos Cuevas Recibir Algún tipo De impacto No sé Dice Fuera luminosa Ok Dice que Si reciben Uh Alumbró la cueva Está muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ok Ya te vi Ya las vi Ya las vi No señor Ustedes no me vengan Joder a mi Ojo Y a la que Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Te vi Te vi Te vi Te vi Yo te vi Yo te vi Ok Esto Con Esto Creo que puede Ahí está Vamos a ver Ahí hay ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Eso ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Ya me asusté Ok Nos comemos Esto Derribamos Esto Conseguimos Esto Ok Uy Ahí está Esa cosa Todavía Acá Esto Esto es Una grande Es lo mismo Que la otra Pero Más grande Ok Eso nos va a servir Para algo En algún momento Estoy seguro Ok Pero Y esas Uh Maté Dos Dos De un Dos pájaros De un solo tiro ¿Y esto qué? Ok Esa cosa Hay que matarla Se desintegró Se desintegró Se desintegró Se desintegró Se hizo nada Polvo de abeja Conseguimos Un cofre Y conseguimos Una toga De arcadia Emblema ¿Qué es esto? Extraño Cristal Que dejó Atrás Un fantasma El misterio Ceradita En cuevas Emite un ligero brillo A su lado Y al verlo Te dan ganas De conseguirlo Más De conseguir más ¿Y para qué serviría Eso? No lo usaba Ok Termino El viaje De la cueva